Ricardo, si me permitís voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Juan Carlos Latrichano. ¿Latrichano, estás en línea? Estoy en línea. ¡Ah, qué felicidad! Latrichano, siempre al pie del cañón, siempre al pie del cañón. Un día como hoy, que realmente había una urgencia de tener un análisis de situación. Te agradecemos mucho que estés presente. Por favor. Bueno, y lo primero, te quiero meter en el tema más que económico, semipolítico. Una pequeña reflexión tuya con respecto a la renuncia de Feletti. ¿Qué podés aportarnos con respecto a esto? ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que Feletti venía operando alejado un poco de lo que eran sus convicciones. Tenía que lograr resultados compatibles con una baja de la inflación que no se fue dando, al contrario, se fue ampliando. Y tuvo dos inconvenientes serios. Uno, bueno, la situación internacional, que explotó prácticamente en sus narices. Y las desaveniencias en cuanto a los enfrentamientos que existen en el seno de gobierno, y particularmente en el frente de todos. Él era partidario de aplicar retenciones, según lo que yo sabía. Y evidentemente su ex jefe salió a decir que no se podía, me refiero a Culfas, ¿no? Que no se podía aplicar retenciones porque no eran aprobadas por el Parlamento. Hubo un cambio de mano operado ayer, donde pasaba a depender de Guzmán. Pero me parece que su percepción fue de que su labor estaba destinada al fracaso. Por lo menos porque estar inhibido de aplicar lo que creo que él quería aplicar, que eran retenciones. Para desligar los precios internacionales de los precios nacionales, ¿no? Esto es poco mi primer análisis. Bueno, y ahora te hago una consulta. Bueno, la persona que va a entrar es Guillermo Han. ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Hacia dónde vamos? Porque todo indica que estamos arriba de un 68 de inflación. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, la inflación a mi modo de ver va a empezar a descender. Yo lo había anticipado con ustedes. Lo que pasa es que el resultado de sinergia de descenso no es compatible con el resultado que esperaba Celesti, ¿no? Así que yo creo que el gobierno va a tener... Es importante lo que estás diciendo, Juan Carlos. A ver, la cuenta es que si todos los meses bajamos un 1%, en unos 6 meses vamos a estar en una inflación muy razonable. Y eso va a permitir recomponer el bolsillo de los argentinos. Esa cuenta, ¿vos crees que es factible? Yo creo que es factible, pero que hay que adosarla a otras cosas, ¿no? Y quizá ahí esté el problema. Digo, la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, como ya lo anuncié en algunas oportunidades con ustedes. Y la ley de góndolas, que para mí todavía está ahí en dimes y diretes. El mismo mecanismo de precios cuidados. Y sobre todo, a mi modo de ver, sigue faltando una campaña cultural. Primero, que ponga límites a las bombas permanentes que tiran desde el poder mediático en general y los economistas opuestos en particular, donde viven hablando de hiperinflación, etcétera, etcétera. Y yo creo que está haciendo falta inculcar en la población, primero que el Estado somos todos, ¿no? Que es imposible, por más buena voluntad que tenga un gobierno, aún aplicando los estamentos provinciales y municipales, llegar a controlar todo. El verdadero control lo tiene que ejercer la población. Pero, partiendo de la idea que hay que penalizar al comerciante inescrupuloso y favorecer al comerciante que trabaja bien. Y yo insisto, mirá, días pasados compré un blister de un medicamento. ¿Me perdonás, Juan Carlos? ¿Te puedo agregar a esa concepción cultural el palo y la zanahoria? ¿De qué? Las políticas de... Y yo diría que más palo que zanahoria. Bueno, sigue siendo la política de Néstor. Usaría una expresión del general Perón, ¿no? A Dios rodando y con el palo dando. Con el mazo dando. Con dos mazos y... Y una Biblia, claro. Yo lo que veo... Mirá, días pasados fui a comprar un blister de un medicamento, ¿no? En una farmacia me cobran 290 pesos. Yo iba a llevar dos y dije, no, dame uno. No, ¿sabés qué pasa? Que va a escasear, que pin, que pum. Al día siguiente en otras farmacias, a dos cuadras, para que no me digan, no, lo que pasa es que seguro la que fuiste tiene un valor locativo más alto que la otra. 150 pesos. ¿Te explico? Si no estoy haciendo mal las cuentas, es casi una diferencia del 100%. Ahora, ¿puede un gobierno trabajar diciendo el blister tal, pagalo no más de tanto esto? Es un imposible. No, no, es imposible. Es imposible controlar todo. Por eso, lo que yo creo, que hay que hacerle descansar un poco en la población esto, sin perjuicio de que después tienen que haber políticas, sí, globales, donde te sentés con los productores y decís, bueno, señores, yo los voy a dejar exportar, pero tiene que haber un cupo básico, mínimo, para la población de tanto por periodo. Este es el que tiene que ver con el consumo natural de la población y que eso tiene que exhibir un precio X. Me estoy refiriendo sobre todo a los tres productos básicos que arman más del 50% de la canasta alimentaria. La carne, las verduras y las frutas. Y si querés el pan, la verdad. Estamos hablando de alimentos indispensables. Eso sí, hay que tratar de manejarlo. Y creo que ahí se encontró Feletti con el esquema de que el gobierno por ahí no era muy partidario de ir al hueso en esto. Pero me parece que cuando uno apuesta a la rectitud y a lo vista, se va inexorablemente a encontrar con un amigo que se llama Fracaso, ¿no? Entonces, me parece que está llegando la hora de advertir esto y tomar recaudo. Sobre todo, el precio de la carne, así como les dije hace un tiempo atrás, que lucía controlado. ¿Y por qué lucía controlado? Por las cuotas de exportación, por todo lo que... Hoy veo precios... Sí, sí, por todas las medidas que se tomaron. Veo precios que se escaparon. Y esta es la verdad. Esta es la verdad y hay que decirlo. ¿Y a qué se cambió la política de cuotas? Y yo creo que se relajó, ¿no? Yo creo que se relajó. Que tiene que ver con esto de no ser firme. Vuelvo a repetir, el tema de la carne, perfectamente estamos hablando de 7, 8 precios, si me permite, ¿no, Dios? Sí, 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 de todos los cortes. Hablo de la nalga, la bola de lomo, el asado de tira, el matambre, si querés, 4 o 5. Eso es decir, los precios máximos son estos. Pero advertirle a la población que donde no se vean estos precios máximos, trate de buscarlos, ¿verdad? Y haga sentir su voz si no los encuentra denunciando por escrito al municipio y el municipio... Carlos, si me permite una apreciación, hay dos problemas importantes. El primero importante es que el gobierno, si hay algo que se caracteriza, es por no mostrar firmeza en las actitudes que toma. Bueno, el caso del municipio es más claro. El tema de la población también, porque la verdad es que ha habido tanto desfasaje de precios que normalmente uno ya perdió el norte con respecto a todo. Porque mire que yo tengo un buen ojo para los precios, permanentemente soy el que hace las compras en casa. Así que sé bien de qué se trata. Y realmente es imposible saber cuál es el precio natural de las cosas. Bueno, pero a esto digo que si ayer me pidieron por este blister 2.90, pregunto en otro lado y me piden 150. Lo que tengo que hacer es pasar por el lugar donde me pidieron 2.90, en la vereda de ese lugar hacer una cruz y no ir más. Sí, 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 sí. Mínimo pedir una nota de crédito por la diferencia. Pero el problema, Juan Carlos, es que nosotros no podemos confiar en la iniciativa individual para resolver estas cuestiones. Pero hay que esculturizarlo esto, porque ¿sabes qué pasa? No, no, yo estoy de acuerdo. Hay una vastedad de productos. Pero tiene que haber un Estado que ponga límites, que ponga recursos en una cuestión tan importante, inspectores en la calle. No puede ser, ¿no? No podemos esperar a tener un cambio. Aún así sigo pensando que es muy difícil. Insisto, yo creo que una parte descansa en la propia población, que tiene que estar culturizada. No digo saber los precios de memoria, pero sí, sí, hoy me pidieron esto. Y mañana me piden esto, etcétera, y una bruta diferencia. Estoy hablando de un ciento por ciento. Es mucho. Es realmente mucho. Pero vos sos economista, Juan Carlos. El resto de la población pagamos lo que nos piden porque no sabemos lo que valen las cosas. Entonces, los precios están absurdos en algún momento, pero uno dice, bueno, tengo que pagar lo que me están pidiendo porque si voy a otro lado, capaz que encima es más caro. Entonces, pero hay mecanismos. Por ejemplo, por ejemplo, hoy todos los productos aparecen en Internet. ¿Y cuánto pide un mercado? ¿Cuánto otro? Hay mecanismos. Uno puede, vuelvo a repetir, hay que concentrarse por ahí en cinco productos y ver qué comercio trabaja bien. Hay productos sustitutos. Hay productos sustitutos. Estoy hablando de los panificados. Juan Carlos, al principio de la entrevista analizamos que teníamos una perspectiva de que va a ir decreciendo, que se va a ir ralentizando el proceso inflacionario. ¿En qué basás ese razonamiento? En que la suba no tuvo, digamos, una razón firme. La suba fue más de expectativa. Es cierto que tenemos una suba provocada por factores internos y externos, pero hay un factor que se va desvaneciendo, creo yo, y es el factor cambiario. En algún momento se pensó que el tipo de cambio se iba a espiralizar, se iba a disparar de la zona de los 200 pesos donde está anclado. Me estoy refiriendo al dólar blue, ¿no? Absolutamente, sí, 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 entiendo perfectamente. Se podría decir que bajó el dólar. De dinero a esta parte bajó el dólar. Lo que estamos viendo es que está calmo y por lo tanto eso le va a sacar presión al componente precios, ¿no? De hecho, ya se está calculando que para este mes podríamos hablar de una inflación de 5, 5 y pico. Lo que va mostrando una tendencia declinante. Y opuesta a la tendencia que dicen mis amigos, mis queridos amigos ortodoxos, a quien tanto quiero y el día era mío ahora el 20 de julio. Estoy pensando, ¿qué regalo le voy a hacer? Y la verdad, los muchachos desesperados hablan de hiperinflación. Y lo que no terminan de entender, que hay hiperinflación cuando la inflación es creciente, no decreciente. Pero bueno, esos son los mensajes que me parece que se van desvaneciendo. Y con el correo de los días, ustedes van a ver que los muchachos, mis amigos, empiezan a decir otras cosas, porque esto me parece que los van a dejar desactualizados. Bueno, me tranquilizas mucho, Juan Carlos, porque uno también se influye por el clima de la sociedad en la que vive. Exacto, exacto. Y uno tiene temor de que esta situación, como vos decís, se espiralice. Y estamos viendo un proceso contrario, estamos viendo una disminución. Si comparamos vis a vis, marzo con abril, esto es evidente. Y digamos, no solo es palpable por el INDEC, que se puede decir que pueden estar adulterados los datos, sino el gobierno de la ciudad, llevo a conclusiones análogas, mire, hay gente que hace análisis privados, tiene el mismo análisis. Es decir, de alguna manera los precios están declinando. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver con esto de mucha inflación de expectativa, ¿no? Bueno, Carlos, tengo el regalo para tus amigos, los economistas ortodoxos. Ya lo tengo, mirá, lo tengo fresquito. El nuevo billete de Eva, el de 100, que está, pero precioso. Ese les va a encantar, le podés regalar uno con la cara de Eva a cada uno, que creo que va a ser un regalo muy interesante. Juan Carlos, por decir al General Perón, son peronistas y no lo saben. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, bueno, perfecto. Nos están pidiendo que cerremos. Nuevamente, agradecerte tu cordialidad para atender esta emergencia del día de hoy. Y siempre tus palabras que iluminan el camino. Con la verdad, sea buena o sea mala, pero con técnica y conciencia. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, acabamos de conversar con Juan Carlos Latrichano, nuestro columnista que siempre está con nosotros.